señores turiteando estamos en puerto chachi y ya se está montando yo salí huyendo a comprar una lente de contacto y no gracias y nada nos vamos a montar en este bote en este catamarán y entonces nada por dos 45 dólares incluir comida bebida vamos a ir a un museo el museo estaba lo que si tú tratas de ir independiente es justo como con él y que directamente con él con el museo que sale pila de más caro sale como en 75 dólares aquí a la 45 incluye de todo y y y y yo quiero asumir señores miren mi hermano que es lo que se cree oh my god esta frio que susto eso suena como tiburón una palabra que parece ok se quedo suena como tiburón un tiburón 3 Se puede dar la vuelta a esta isla en menos de una hora Tú tienes que o alquilar un motor o alquilar un carrito de golf Pero hay mucho tapón porque hay mucha gente alquilando un carrito de golf Nosotros queríamos un motor y como que buscando, buscando y buscando Al final encontramos uno y después no nos lo querían alquilar porque no teníamos licencia de motor Y después era muy tarde para alquilar el carrito de golf Ya lo que habían por horas estaban alquilados y nada más quedaban lo que era por el día entero Y nosotros nada más nos faltaban como 30 minutos más en la isla Entonces nada, le dimos la vuelta entera y estábamos, o sea, fuimos de la bala Y estábamos jajos con el caminar, literalmente nos dolían los pies, estaban quemados Y nada, mi chanqueta se ha rompido Señores, conseguimos una bola del pino ¿Han quedado así aquí listo? Ya, yo paré con tomate Señores, ha aparecido otra bola Hola, muy buenas tardes Y bienvenidos a una aventura más en México, Cancún Estamos ahora mismo No hablas así, te van a dar un puñalazo Ahora mismo estamos en la isla mujeres Donde hay muchas mujeres, güey ¡Para! Señores, yo estaba de cauca, estamos en la isla mujeres Pues dejadme caminar en trajes de baño, chilling O sea, en mi bandi y en mi brasiel Y yo estoy caminando y caminando Y después yo me doy cuenta que en verdad yo soy la única persona caminando en la ciudad con trajes de baño En verdad no, mire este culito, ¿qué es? Ella está en la playa, a ver Estamos en la playa, todo es de playa No, allá es el pueblo Ah, porque tú estabas en el pueblo, anda el día Nosotros llegamos hasta la playa, allá Ajá, o sea, del agua a lao ¿Del agua a lao? No Exacto Entonces, señores, yo estoy caminando, caminando chilling, haciendo todo el mundo Y después yo dije, ven acá, pero todo el mundo tiene ropa Yo soy la única caminando por el pueblo en trajes de baño A ver, cuenta tu experiencia aquí Tú estabas buscando un cigarro Yo estaba buscando un cigarrillo mexicano Para probar Fumar es perjudicial para hacer la salud No fumen, señor Yo estaba probando O sea, yo quería, a mí me gusta probar cosas Y quería probar un tabaco mexicano Entonces yo estaba de que Cosechado aquí Exacto, cosechado aquí Entonces yo estaba preguntando ¿Qué? Ustedes venden cigarrillos de aquí, hecho aquí Eh, cigarros, cigarrillos, no importa Para probar, nada más Y estaba de que No, 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 aquí no tenemos Pero aquí tenemos mota Y yo dije ¿Cómo así mota? ¿Qué es esa vaina? Y yo, marihuana Quiero un chico de marihuana Y yo estaba de que Ey, ¿cómo así, no? ¿Aquí es legal? No, verdad Si pero legal, sí ¿No me meten preso? Mami, lo va a meter preso ahorita Cuando él llegue Yo le dije Y vea este video ¿Qué? Arriba Arriba, arriba Arrra, órrale Orale, güey Orale Para siempre Para siempre, güey Comecer Ok